Esta tarde se han presentado los miembros de la familia Gutiérrez ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de poder conocer los parámetros en los que se realizará el proceso en su contra por el caso de corrupción de venta de medicamentos a la Secretaría de Salud. Todo comenzó el pasado 19 de junio, cuando miembros del Ministerio Público llegaron hasta el Poder Judicial para interponer un requerimiento fiscal en contra de la vicepresidenta del Congreso Nacional Elena Gutiérrez y su familia. Es un caso relacionado con la Secretaría de Salud, donde está involucrado un alto funcionario del gobierno. ¿Qué es exactamente la acción que vinieron a hacer, abogada, por si nos explica exactamente la acción que vinieron a hacer? Se vino a presentar un requerimiento fiscal. Vuelvo a insistir, el Ministerio Público no puede develar nombres, puesto que el mismo ente acusador ha solicitado la secretividad del pueblo. A la familia Gutiérrez se le acusa de falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en contra de la salud pública. Luego de esto, la vicepresidenta del Congreso, junto a su familia, brindaron una conferencia de prensa en la que dejaba clara su posición. Podemos decir con la frente en alto, no debemos y no tememos nada. Seis, lamentamos que por intereses eminentemente políticos se haya desatado una guerra mediática en las redes sociales, mismas que se encargaron de desinformar al pueblo hondureño. La audiencia quedó fijada para este día, nombrando al juez natural de este caso, responsabilidad que recaería sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La orden de captura persiste, es decir, no obstante de que han ofrecido su presentación voluntaria, la orden de captura persiste porque no solo orientado a la familia Gutiérrez, quien se ha ofrecido presentar voluntariamente, pero hay otros casos en donde no se ha hecho ese ofrecimiento. Por eso las órdenes de captura persisten de manera general. Al filo de las 2 de la tarde de este día se ha presentado junto a su familia y apoderados legales la familia Gutiérrez, quienes no manifestaron nada ante los medios de comunicación. Mis abogados me han prohibido hablar, por lo cual yo les pido a la prensa su cariño y su respeto. Como siempre yo he sido una persona que ha dado mi cara de frente, esta vez lo vengo a hacer con mi frente en alto, pero sin embargo les pido a toda la prensa el respeto. Yo hablaré con ustedes una vez finalizamos este juicio. Representantes de Transparencia Internacional se han hecho presentes ante la Corte Suprema como observadores de que todo se cumpla en torno a ley. Confiamos en el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio Público, así como esperamos también que el Poder Judicial tenga decisiones objetivas en todo este proceso y pues hoy es solamente una audiencia de trámite en la cual estamos esperando que se señale pronto, bueno, conocer cuál será la resolución que el juez tomará. En esta audiencia se está a la espera de lo que pueda pasar con la familia Gutiérrez y al menos unos 16 implicados en este caso de corrupción en contra de la Secretaría de Salud. En Noti Fidel invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Ludin Durón, les informó con Marco Calix.